Mi gobernador es Federico Soy Federico Restrepo Llevo a Antioquia en la piel, la he sentido, la conozco, la llevo en la razón Entiendo todos sus problemas, retos y oportunidades La quiero con el alma, pero por sobre todo la llevo en todo mi corazón Muchos de ustedes posiblemente estaban muy pequeños cuando esta historia empezó Fue hace 15 años Nosotros éramos un grupo de indignados Que no creíamos en la política, que no creíamos en las formas tradicionales de hacer política En esa del clientelismo, en esa de la politiquería, de la corrupción Y liderados por Sergio Fajardo El alcalde que hizo que Medellín pasara el miedo a la esperanza Y el gobernador que ha logrado la transformación más profunda en el departamento de Antioquia Con esa visión de Antioquia la más educada Pensamos que era posible construir un sueño Construir una mejor sociedad con una forma distinta de hacer política Con la transformación más profunda que ha tenido este departamento en toda su historia Con él y con un grupo de personas Empezamos este sueño de participar en política porque éramos conscientes De que son los políticos los que toman las decisiones más trascendentales para transformar una sociedad Pero una política hecha de una manera decente, de una manera transparente Abierta Con el compromiso de todos ustedes y construida Con personas, con jóvenes como ustedes Para hacer de este departamento más desarrollado Y hacer de este departamento un departamento más educado En estos 15 años transformando a Medellín y Antioquia Me he sentido y me siento orgulloso Cuando me reconocen por las calles Y me asocian con este proyecto Fui director de planeación Gerente general de EPM Gerente de las autopistas de la prosperidad Gerente del plan de desarrollo integral de la zona de Urabá Que le llevó a esa zona Las mejores condiciones para hacer Posiblemente en los próximos 10 años La zona de desarrollo económico y social más importante de Colombia Cuando hablan de esperanza, de educación y de oportunidades Porque eso es lo que hemos construido Es lo que hemos hecho Transformar la vida de todos ustedes Con una política decente Con el cuidado de los recursos Que no se pierda ni un solo peso Y apostándole al talento, a la inteligencia de ustedes Los jóvenes de Medellín y de Antioquia Soy Federico Restrepo Un convencido de que la educación es el motor Más importante para la transformación social Un convencido de que Tenemos que hacer de las oportunidades Un derecho y no un privilegio de unos pocos Un convencido de que ustedes los jóvenes Sean mis coequiperos Para que esta historia que estamos construyendo La podamos seguir escribiendo Soy Federico Restrepo y quiero ser gobernador Porque no podemos dejar que esta historia termine aquí No podemos dejar Que Antioquia caiga en manos de los corruptos No podemos dejar Que Antioquia vuelva al oscurantismo del pasado No podemos truncar Toda una historia de desarrollo Y apostarle a una Antioquia más educada Decente, transparente, honesta Y que le apuesta a la inteligencia de las personas Y a la inteligencia de todos ustedes Mi gobernador es Federico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!